Música Y que pasamos Cers, espero que estén muy muy bien en el día de hoy Sean bienvenidos a un gameplay en directo de Pokémon Y bueno chicos, pues el día de hoy iniciamos con esta serie Ya que pues, no quería dejar pues que en el canal no hubieran series ni nada Y pues la verdad que dije, bueno pues, ya que la serie que tenemos de Dual Lock con Sion Va a continuar obviamente, pero pues el también inició una serie que es de Avatar Lock Que son las naciones del fuego, para las personas que han visto Avatar saben cuáles son Agua, tierra, fuego, tal Y pues tienen también ciertas reglas Y bueno, yo también tengo en este caso, tengo también ciertas reglas A ver, si se ve esto Lo siento, pero Como estoy en el escritorio Y listo, aquí Bueno pues, voy a ser rápido para intentar avanzar Y como pueden ver en el título es Monotype O sea, o reto del monotipo Monotype Challenge Es un reto sencillo Es una variante del Dual Lock Del Nuzlock Y bueno En este Sus lineamientos son fáciles Son generales Solo se puede utilizar un único tipo de Pokémon Ya sea que sea tipo primario O su tipo secundario Ya sea como por ejemplo Si tienes uno que es roca y acero Y tú dices Si, pues nada Yo quiero nada más el de acero De tomos Es válido Lo puedes utilizar O sea, digamos Que pueda haber combinaciones Si por ejemplo El Pokémon que tienes es De un tipo Combinado con otro Se puede utilizar de cualquier manera No infringe ninguna regla Puedes tener otros Pokémon Que consideren necesarios Para movimientos de máquina oculta O sea, como por ejemplo El de Para El de fuerza Surf Y por ejemplo En mi caso Que yo elegí A los Pokémones de tipo fantasma Pues no creo que puedan aprenderlo Solo puedes usar A tu inicial Hasta encontrar un Pokémon Que pertenezca al tipo de Monotype O sea, por ejemplo Tengo que encontrar uno Que sea de mi tipo Que sea un Un Pokémon de tipo fantasma No puede ser siniestro O porque no O sea No va con el tipo De hecho Este va más enfocado Como a los de los entrenadores De gimnasio O sea Ya ven que En cada gimnasio Hay de un diferente tipo El líder El líder tiene De roca Hay otro que tiene De fuego De agua De viento De psíquico Y tal O sea Es enfocado a esto Solo puedes Recurrir al intercambio Entre ediciones Para conseguir Pokémon Que del tipo Que necesites Recurrir al intercambio Entre ediciones Para conseguir El tipo de Pokémon Que necesites Esto si no lo entiendo Pero bueno Yo voy de chulo Yo voy a Hacerlo Con una variante Voy a combinar El Nuzlocke Con Monotype O sea Voy a combinar Estos dos Y también Estas serían Otras reglas Solo puedes capturar Al primer Pokémon Por ruta A un solo Pokémon Que pertenezca Al tipo de Monotype O sea Por ejemplo Yo no puedo Capturar otros Pokémon Que no sean De tipo Fantasma En esa ruta Sin Dice Si no aparece Ninguno en la ruta Se considera Ruta vacía Y sin captura Si un Pokémon Se debilita Este Debe ser Considerado muerto Y debe ser Liberado O en su defecto Colocarlo En una PC Y Pues considerarlo Así como si Estuviera muerto Los otros Todos los Pokémon Deben tener un mote O nickname Sin excepciones Bien Vamos rápido Ya me enrollé Cuatro minutos Pero bueno Listo Hola Encantado de conocerte Te doy la bienvenida Al mundo de los Pokémon Esto ya lo sabemos Es muy típico Por cierto Estoy en Pokémon Diamante Creo que no lo mencioné Y Pues estamos en Nintendo DS Estamos en cuarta generación Y bueno Soy Serval Todo el mundo me conoce Como profesor Pokémon Antes de seguir De tu primera aventura Tal Esto ya lo pasé Así que Pues No necesito nada No necesito nada De ti viejito Y pues van a ver Dos pantallas Activas Ahorita tal vez Una nada más La estén viendo Como en azul Bueno Ya se cambió A la Pokébola Y Pues tengo que tocar Con el mouse Ese es un Pequeño problemilla Pero bueno Listo Los humanos Y los Pokémon Vivimos juntos A veces jugamos Y otras trabajamos Codo con codo Esto pues es lo típico Que nos dicen Que A que se dedican Que son entrenados Que son los entrenados Pokémon Que los Pokémon que son Y que esto y lo otro Y ahora llega el momento De poner nuestro Nombre Y si somos chico o chica Obviamente somos chico Bueno Se supone Listo Y Dime ¿Cómo te llamas? Diek Listo ¿Te llamas Diek? Si Bueno En realidad No me llamo así Pero Es mi sobrenombre Es un hombre muy bonito Gracias Don viejito Tengo que te diga Que esto amigo No Esto ni lo conozco A ver Vamos a poner Un hombre muy Muy bonito Tú Eh No Borramos esta Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo Así se va a llamar ¿Tu nepe? Quedó gracioso Sí Ok Basta de tonterías ¿Es así como se llama tu amigo? Sí Así lo vamos a dejar Nuestro amigo va a ser nuestro nepe Muy bien Muy bien Diek Ha llegado el momento Tu propia leyenda Pokémon Empieza Sí, sí, sí Ya sé Voy a conocer mucha gente Tal Voy a tener mucho dinero Voy a tener barcos Y también Otras cosas Bien Listo Empezamos nuestra aventura Eh Llevamos Siete minutillos A pesar de los esfuerzos del equipo Pokémon De la exploración de Pokémon De extraños colores Aún no se ha localizado La moral del equipo empieza a decaer Mientras Busca Infructuosamente A Gairados Rojo Del que tanto se habla Vale Aquí concluye nuestro reportaje especial En busca de Gairados Rojo Ofrecido por Jubileo TV Para la red nacional Bien Les esperamos la próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal Sí, sí, sí Como en el Chavo del 8 Que en la misma hora Y por el mismo canal Bajamos Eh ¿Por qué no voy a la PC? Porque a partir de De esta generación Ya no ponen nada en la PC Por ahora Y nunca O sea No me he fijado Si ya más adelante Te lo ponen Pero en fin Tunepe A ver Dos cartas Hace un ratito Ay 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 Yo me imagino No sé Qué quería Solo dijo Que era una emergencia Vale Por algo lo puse Porque Porque pensé Que quedaría chistoso Y sí Realmente sí Lo quedó Dieck No vayas por la hierba alta Los Pokémon salvajes Podrían atacarte No pasaría nada Si tuvieras tu propio Pokémon Pero como no lo tienes Es un pinche inútil Pero bueno A ver Vamos por aquí Ok Vamos a casa de Nepe Bueno De tú Nepe Tú Nepe ¿Quién eres? ¿Y qué vendes? Tengo prisa Ah Hola Dieck Me voy al lago Tú te vienes también Así que date prisa Y Dieck Si llegas tarde Me harás la cama Durante un mes Ah Típico Pero seré Me dejaba una cosa Ok Vamos a ver Qué pedo con este compadre Esta parte Ya la sé Porque Pues Estuve haciendo pruebas Para ver qué tal iba En cuanto a FPS Será mejor que me lleve la bolsa Ay sí Su bolsita Y el diario también Eh Dieck Nos vamos al lago Te espero en el camino Y si llegas tarde Me hace la cama un mes Que sí Que sí Que Maldita sea A ver Bien Vamos para acá Ruta 201 Qué pedo Por fin Oye ¿Viste el reportaje de la tele? Sí Sí Estaba Pero estaba viendo también El Chavo del 8 Y después salió eso Y Pues ya no me dejó ver El pinche reportaje Eh Ya sabes Eh Busca del Gairado Rojo La misteriosa aparición Del Pokémon Furioso En el lago Sí Sí Pues me hizo pensar Que podríamos ir Tal O sea Es lo típico Que Que te emocionas Y todo Y quieres ir a verlo Dice Seguro que en el lago Aquí también hay un Pokémon Como ese Sí hijo Como hay Gairados Rojos Regados por todo el mundo Así Así que tengo un plan Vamos a ir a ver Si lo encontramos Hijo Pero si no tienes Pokémon ¿Cómo piensas capturar A un Gairados? Digamos que Sería un Shiny Porque Pues no es muy común Ver un Gairados Rojo A menos que sea una mutación Vale Al lado Vamos a buscar Al Gairados Rojo ¿Y eso es de ahí? A ver Tampoco hay nada extraño Al otro lado Puede que ya se haya Puede que se haya equivocado Aunque estoy hablando Como si fuera un Tipo de película Yo diría Que algo ha cambiado Pero Bueno Con haber visto el lago Es suficiente Maya Nos vamos Profesor Profesor Se alegra Haber regresado A Sinon Si no Si no Si no Si no Yo digo Que si no Hace rato Intenté hacer Bueno Cuando hice una prueba En lugar de decir Si no Decía si Si no 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 A ver Debe ser emocionante Estar aquí No Hay algo Que me llama la atención En Sinon Hay muchos tipos De Pokémon Creo que Esta región Será perfecta Para nuestros estudios O sea que También la chica Es investigadora Eh Perdona Dejadnos pasar Muy chingón Pasa el profesor Es que Es el mar chido Perdón Tenemos que irnos Ok Eh Vamos a echar un vistazo Eh Como que vamos a echar un vistazo Wey No tenemos Pokéball No tenemos Nada con que Defendernos No tenemos Ningún repelente Eh Pero bueno Pues De hecho No deberíamos Entrar a la hierba Pero en fin Eh Ok Vale Eh No pasa nada Si 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 Lo típico Que Que no pasa nada Que al final Acabas muerto Y ha hecho pedacitos En una bolsa Será solo un segundo No dará tiempo A que salga Ningún Pokémon salvaje Vale Según el Aquí hay algo Un maletín Se lo habrán dejado Aquí estos dos Que hacemos con el Robatelo Wey Robatelo Yo digo Pues que te lo robes Podemos intentar Devolverlo Ahí si Muy 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 sincero Muy Muy culto No Eh Pero A quien Dijeron algo De un profesor Oh Oh Que se nos va a liar Las Son Starling No se supone Oh Un Pokémon Que pasa Vamos a ver Cuáles son Osea Se las selecciones Porque Sion Me las randomizó Pero Eh No se cuál es Cuál Cuál quieres Ah vale Pokémon Gas Gasly Eh Si Ese es Bueno Duskull Shaped Eh Puede que salgan Aquí las imágenes De otros Pero Pues Yo creo que me voy a quedar Con Gasly Me gusta más Para convertirlo En Hunter Luego en Gengar Y ya Vale Échale madrazos Adelante Gasly Y como pueden ver aquí En estos momentos En la pantalla En la secundaria Tenemos lo de luchar Estrujón Ácido Y bola sombra Uy Bola sombra Ay Se viene No afecta a Starling Ay No me lo puedo creer Ah es cierto Es volador Alboroto No afecta Ja 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 Es lo que me gusta Porque no afecta a muchos Ácido Échale Solo Aguemos y lo maté Je 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 Perfecto Starling Se debilitó El Starling No sé si fijaron Que decía ahí Vale Puntos de experiencia Puntos de experiencia Fua What? You're Pokemon Totally racket But mine was Way Two better than yours O sea Sé lo que dice Porque es inglés Que Mi Pokemon Es muy Muy bueno Pero no como el suyo Algo de otra Tiene algo en mente Ella Y quien sabe que Oh Aquí está el maletín Si lo llego a perder El profesor Se había puesto Hecho una furia Eh Oh no Habéis Habéis usado Los Pokemones Que había dentro Yo no sé por qué A veces como que Cambio la voz O sea Quiero hacer Las voces De algunas personas De las que son Importantes Digámoslo así ¿Lo habéis hecho? Oh no ¿Qué va a decir El profesor? No quiero ni pensarlo Bueno Me llevo el maletín ¿Qué ha pasado? Güey Pues no mami Nos robamos Unos Pokemon Güey Ahora vamos a ser Ladrones No sé ¿Qué está pasando aquí? Dieck Vámonos de aquí Mi Pokemon Ha resultado Alido en el combate Ah Que débil A mí no me pegó Si nos atacan Otros Pokemon Podemos vernos en apuros Bueno pues Vámonos Vale Adelántate Sé que tenemos Que devolver Estos Pokemon Ya que no son nuestros Eh Pero me gustaría Pasar algún tiempo Más con este Pequeñín No sé si se vio Que Algo en la pantalla Espero que no Eh Pero me gustaría Pasar más tiempo Con este pequeñín Vale Pasamos por delante Nosotros Ahora si nos podemos mover Ruta 201 Vale Nos encontramos Al profesor Y a la chica esta Anda Son los de antes El tipo mayor Nos está mirando ¿No? Pues sí Si nos robamos Sus pinches Pokemon ¿Tú crees que no? Maya me ha dicho Que habéis utilizado Vuestros Pokemon Dejad que los vea Por favor Hmm Dudley Tortwig Agarró un Tortwig Vaya basura Ya veo Así están las cosas Eh A ver Llevamos 17 minutos Bueno 18 Eh Vaya Vuelvo a mi laboratorio ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Claro Profesor Espérame Creo que deberíais Creo que deberíais Venir a Vernos al laboratorio Más tarde Hasta luego No entiendo No entiendo por qué Se me Como que se me Pasó al idioma inglés Por un rato Pero bueno Eh Porque este tipo Estaba enfadado Podía habernos gritado O algo De hecho O sea Es lo que no entiendo Y ni siquiera Quería los Pokemon De vuelta Que raro De hecho Es bastante raro Debemos irnos a casa Ok Estoy hablando con mamá No Pues sí Es que pues Nos robamos un Pokemon Amá Y pues No No me vayáis a castigar No me vayáis a pegar ¿Qué te pasa cielo? Pues me robó un Pokemon Vaya No lo puedo creer Lo que te ha ocurrido Pero Me alegra Que tanto tú Como tu nepe Estais bien Que feo El anciano Del que me hablas Es Casi con total seguridad El profesor Serval Del pueblo arena Es muy famoso Por sus investigaciones Sobre los Pokemon Y también He oído Que impone bastante Ay vale Yo creo que Deberías ir al pueblo arena A verlo Tienes que explicarle Por qué te visten La necesidad De usar sus Pokemon Y no te preocupes Seguro que entenderás Pues espero Oh espera Ponte esto Has recibido un par De deportivas A huevo Ya tengo mis chanclas Para irme a correr Para cuando Venga el señor De los alotes Me puedo pelar A correr Ir al Al pueblo arena Es toda una aventura ¿No te parece? Pues con estas deportivas Podrás andar mucho más rápido Para alcanzar Al señor De los elotes A ver Deja que lea Las instrucciones Mantén pulsado El botón B Para verte más rápido Que antes Con estas deportivas Levantarás el pueblo Del camino De la aventura Y no Te parecen una maravilla Si Están chidas A ver De hecho Ya podemos Correr más rápido Qué chido Vamos a ver Aquí no hay nada A ver aquí Típico Primer Pokémon Este no lo puedo Capturar Este no cuenta Como Como que lo Lo puedo Porque Si por ejemplo Me saliera uno Que fuera de mi tipo No lo podría capturar Por el simple Y sencillo hecho De que no puedo O sea No tengo Pokéballs Vamos a darle En luchar Y le vamos a Aventar Bola sombra De hecho Es mi ataque Favorito Me encanta Ese ataque Y al suelo Suelo Suelame Y como pudieron ver En la batalla Ya no sale Lo de Pokémon Bolsa Y todo Y todo Para poder Capturar Pokémon Y para poder Hacer todos Los movimientos Y bien Subimos a nivel 6 Con el señor Gasly Vale Espérate Que subimos Al 7 Listo Oh Nos encontramos Amaya Vale Perfecto Ah Ya estás aquí Ven conmigo Entonces El profesor Te espera Este es nuestro laboratorio Entremos Ojo En lepe Tu nepe Ahí anda Eh Eh Quita de medio Ah Eres tu Siempre Que pedo Con este Vato Siempre Todo Todo nervioso Y Ah Quítate Y O sea Todo mandón También Y Que pedo Ese Vejestorio No es Que de miedo Pero Tiene los tornillos Un poco flojos Uh Le dijeron Loco Al viejito Este En fin Da igual Yo me piro Die Chao Madre mía Que ha sido Eso Tu amiguito Es bastante impaciente En fin Entremos Vale Llevamos 22 minutos De gameplay Así que Pues Eh Todavía Podemos seguir Vale Ah Por fin has llegado Te llamabas bien ¿Verdad? Zep Deja que vea El Pokémon De nuevo Increíble ¿Ya has conseguido Que el Pokémon Evolucione? Ah cabrón What? ¿Cómo que evolucione? Muy bien Está decidido Voy a regalarte Ese Ghastly Ahora es tuyo ¿Quieres ponerle Un mote? Si Eh Le voy a poner Eh ¿Qué puede ser? Fear Como miedo En inglés Pero O sea Se escucharía Un poquito mejor No sé por qué Las cosas Se escuchan Mejor En En inglés Que en español A veces Ah Ese es el mote Que te gusta ¿Ese es el que eliges? Sí Tengo que ponerle A todos Así que pues Está bien Tu amigo Bien Tu amigo Tu nepe Me ha contado Lo ocurrido En el lago Me ha dicho Que luchaste muy bien Aunque era tu primer combate Y por lo que puedo ver Aunque tu Pokémon Aún es pequeño Ya estáis estrechando lazos Por eso quiero Confiarte a Ghastly Vale Gracias No sabes Cómo me alegra Que trates también A los Pokémon Porque si no lo hicieras Yo Ay No puedo continuar Ok Volvamos al tema Que nos ocupa Quiero que hagas algo por mí Me llamo Serval He dedicado Mi vida a estudiar A los Pokémon Para empezar A saber Quiero saber Con exactitud Qué tipo de Pokémon Viven en la región Si no Y para saberlo Necesito recopilar datos Con la Pokédex Aquí es donde entras tú Voy a confiarte Esta Pokédex La utilizarás Para reunir información De los Pokémon Sion para mí Si Ya dale con Sion Buena respuesta Nick He tenido Una Pokédex Bien Perfecto Esta Pokédex Qué pedo con mi vida Es un dispositivo De alta tecnología Registrará automáticamente Los datos De cualquier Pokémon Que encuentres Quiero que vayas A todas partes Y que busques Todos los tipos De Pokémon Que existen En esta región Yo también Tengo una ¿Qué sentiste Mientras recorrías La ruta 201 Con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años Y aún me emociono Cuando ves Estoy con un Pokémon Perdón Que me desvío del tema Vamos Veamos En este mundo Hay incontables Pokémon Y eso quiere decir Que ahí afuera Te esperan Innumerables emociones Alda Ponte en marcha Jek Tu gran aventura Acaba de empezar Bien Perfecto Gracias Mi primer Pokémon Fue un Chimchar ¿Sabías? Si hubieras elegido Un Chimchar Cuando estabas En el lago Tendríamos El mismo Pokémon No es tan importante Pero En fin Yo soy maya Y yo soy azteca Ok no Ayuda al profesor A añadir páginas A la Pokédex Así que En cierto sentido Soy como tú Solo que te llevo Algo de ventajas Te enseñaré Todo lo que pueda Encantada Die Eso me gustó Pues no es nada fea La chica Bien Die Bien Die Ahora voy a ser Tu mentora Tengo más experiencia Como tú De entrenadora Y además Soy ayudante El profesor Anda Sígueme El edificio Con tejado rojo Es el centro Pokémon Sí Podemos curarlos De hecho Hay en algunos Loques Que no puedes curarlos O sea Ilimitadamente En este bloque Si podemos Y este edificio De tejado azul Es la tienda Pokémon En ella Podrás comprar Y vender objetos Y medicinas Y como Acabas de empezar No podrás comprar Mucha cosa Pero no dejes Que eso te desanime Una cosa No tendrías que hacer Que tu familia Oyes Ayudar al Profesor Con la Pokédex O sea Bueno Por lo menos La chica se preocupa Porque le avisemos A nuestra mamá Donde andamos Puede que tengas Que viajar lejos Y deberías ir A avisarles Mira Antes de irte Ve a curar A tus Pokémon Al centro Pokémon Así no te Tras nada que temer En el camino De vuelta Pues no le pegaron Así que pues No es necesario Que los cure Bueno Que los cure Porque nomás tengo Vámonos Lo bueno Que ahorita No nos Vamos a topar Con Pokémon Así Y voy a intentar Que no pase Porque Pues sería Un problema Voy acá Con mamá Voy a decirle Que ya me voy Y listo Jefa Ya me voy Me alegra verte Dieck Está bien Tu equipo Pokémon Y tú Descansa un poco Cielo Bueno Me curaron Mis Pokémon Bueno Mi Pokémon ¿Qué tienes Dieck? El profesor Serval Te ha pedido Que hagas Algo tan importante Es maravilloso Deberías hacerlo Tienes todo Mi apoyo Uy Mira Dieck Tengo algo Que te vendrá Muy bien Un diario Vale Nunca utilizado Un diario O sea En la vida real Si pero Aquí no Es un diario En el que podrás Ir anotando Lo que haces Cada día Vale Podrás consultarlo Para recordar Que fue lo último Que hiciste Vaya Un viaje lleno De aventuras Me das mucha envidia Además Estoy tranquila Porque tu Pokémon Irá contigo Yo tendré Que quedarme aquí Es broma Dieck No importa No importa Quedarme aquí Estaré perfectamente Tú sale al mundo Y disfruta De tu aventura Si tú conoces Lugares nuevos Y experimentas Cosas nuevas Haces feliz A tu madre También Oh Que bonito Top Pero Vuelve de vez en cuando Me encantaría Ver los Pokémon Que has capturado Que vas capturando Perdón Y A ver Voy a Conectar Esta cosa Porque ya está A punto De De morir Y listo Mamá de Tunepe ¿Qué miedo? Mamá de Tunepe Que feo Siento venir así Sin avisar Aquí está Tunepe Sí Pues sí Siempre lo traigo Conmigo ¿Por qué? Ay no No está Sí Sí está Oh Habrá salido ya Entonces No Aquí está Conmigo Habrá salido ya Entonces No sé qué hacer El niño Iba por ahí Gritando Algo de una aventura Y luego Desapareció Es tan decidido Y tan inquieto Yo quería que se llevara Esto consigo No te preocupes Jake se lo dará Ah sí Como yo soy el mandadero ¿Verdad Jake? No En realidad no De verdad ¿Aries eso por mí? Entonces Tendie Cuando veas A tu nepe Se lo das Te quieren dar algo Te quieren dar un paquete Ahorita no puedes salir Porque hace mucho frío Pero en fin Hasta pronto Divierte En tu aventura Déjame pensar Conociendo a mi chico Probablemente Se haya ido Derechita A la ciudad jubileo Bueno Ten Cuando veas A tu nepe Se lo das Esto fue ingenioso No sé por qué Se me ocurrió Pero en fin Pues nada más chicos Ya llevamos 30 minutos Y pues la verdad Que me la paso Súper bien grabando O sea El tiempo Se me va volando Y pues nada más Espero que les haya gustado El primer episodio Del Pokémon Y pues si fue así Saquen pues Dejarme su like Y dejarme algún comentario Dándome tanto ideas Para hacer en el capítulo Algún reto diario O yo que sé Y si quieren que le ponga Algún nombre A mi siguiente Pokémon Al primer Pokémon Que voy a capturar Pues con gusto Lo haré Así que pues Nada más chicos Espero que les guste La serie Y pues que puedan darle Un gratioso apoyo Así que Pues nada más Yo me despido Yo soy Deckmaster Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!